¿Qué tal amigos? Aquí un nuevo video Donde estamos Haciendo la segunda parte De nuestra puerta residencial Esta puerta residencial Pues ya les había dicho Lleva este tipo de diseño Es algo sencillo pero Se va a mirar muy bonito Este Lleva Una, dos, tres Cuatro líneas o cuatro pedazos de vidrio Y lo demás va a ser Algo Es puro metal Simulando este frame que es Grande Así es lo que tenemos Para esto Yo esto pues ya lo había puesto Abajo de mi Bastidor, de mi frame para poder marcar Lo que era Este Este cuadro, este gajo Lo cual Les voy a enseñar Aquí Todos mis recortes Estos son mis pedazos Que yo saqué de ahí Estos son mis pedazos Que yo estuve sacando de ahí Fue lo que me sobró O lo que pude cortar Esta es una parte Esta pieza Viene siendo lo que es La parte de adentro Este Son tres cuartos de arriba Y tres cuartos de abajo Un poquito Pues Más grande Que la parte de enfrente Y también esto Se reduce Tres cuartos La otra pieza Se reduce tres cuartos Esto es tres cuartos Más grande De aquí De aquí Y de aquí Y de acá Este lado Ya que Les voy a enseñar Miren Esta es la parte de enfrente La parte de adentro Perdón Esto Aquí yo puse Un traslape Es una pieza De tres cuartos Por tres cuartos En calibre 16 En 16 gauge Esto con la finalidad De que Aquí vamos a sentar Lo que es Nuestro vidrio De adentro para afuera Una vez que ya tengamos Todo esto armado Vamos a llegar Con nuestro Una capita de silicón Y después A recargar Lo que es nuestro vidrio En cada uno De nuestros Cajones Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro cojones Cuatro vidrios En nuestra puerta Esto sería Lo que es Ahí iría nuestra lámina Acá de este lado también De este lado también Allá también Y al final arriba Lleva Que serán Dos, tres, cuatro Cinco líneas De metal horizontal Entonces Pues ahorita Voy a echarle Una capita Voy a recargar Lo que es Primero Va a ser esta lámina Tengo dos láminas cortadas Esta Que me mide Nueve pulgadas Un poquito menos De nueve pulgadas Para poderle dar Y aquí tenemos Nueve pulgadas también Esto Es lo que nos va A sellar Lo que es Esa parte Ya les había enseñado Anteriormente Este Este marco Este Lo que va a ser Las partes laterales De nuestra puerta Va a ser una puerta Algo grande Bueno Vamos a empezar Yo quise Para que recargue Mi 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 Lámina Con Esta lámina Es En calibre 14 Para que No se nos vaya a dañar Y no sé Voy a echarle con este Voy a usar un silicón Este silicón Es Poliuretano Con el fin De que cuando Tenga movimiento En nuestra puerta Pues no No tenga Flacidez Este Sea uniforme Su movimiento No 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 padezca De Que se nos vaya A mover nuestra lámina Vamos a soldar Por dentro A puntear Por las orillas Por acá Y por acá Por acá Y por acá Por todo esto Pero este Pero este El silicón Lo pongo Con el fin Solamente De Aquí se me tiró Un poquito Bueno Como está algo caliente Pues el silicón Está un poquito Voy a echarle Una pequeña capita Para después Desperramar Voy a echarlo Alrededor Esto lo hago Para que Nuestra lámina No No vibre No tenga Ningún tipo De vibración Vamos a echarle A todo 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 Esto No lo vamos a echar Mucho Porque Solamente Para que Agarre un poquito De De fuerza La lámina Y que no vaya A vibrar Esto Al rodito Le vamos a echar Con una Le vamos a echar Con una Espátula Vamos a desperramarlo Aquí ya se está fijando Solamente Una pequeña línea Bueno Se va a embarrar Todo Ahí está Ahora A este lado Así es Como estamos Sellando Vamos a darle Un pequeño Una pequeña Selladita A nuestra Lámina Está gruesa Nuestra Lámina Esto se hace Normalmente Cuando Está delgada Es un calibre 18 Pero este Ya un calibre 14 Ya la lámina No se mueve Para nada Pero de todo Mundo Se lo voy a Dar Para quedar Más seguro Yo de que Vamos a hacer Bien nuestro Trabajo Todo 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 Lo vamos a A cubrir No va a ser Mucho Porque No necesitamos Mucho Y listo Ya pusimos Todo Lo que Es nuestro Nuestro Silicón Ahora Con una Con una Espátula Nos vamos A avisar A darle Una pasadita A aplastarlo Así es Como Lo vamos a Hacer Esto Vamos a Aplanar Todo Lo que Es el Silicón Aquí ya Tenemos Aplanado Todo Lo que Es El Silicón No necesitamos Mucho Ya que Nuestra Lámina Es algo Bureza El cliente Nos había pedido Que Que le quitáramos Un poquito De peso Había hecho Aquella puerta Anteriormente Pero el cliente Cuando vino Y la vio Dijo que Era Estaban chicos Los cuadros Pues yo la hice Como Como estaba El diseño Original De la foto Él Había tenido Un diseño Que Le había gustado Yo seguí Los pasos Para poder Igualar Ese diseño Pero Cuando vio Los agujeros Se les dijo Que estaban Algo chicos Los cuadros Lo aumentamos Posteriormente Dos pulgadas Dos pulgadas Y media Cada cuadro Entonces pues Tuvimos que hacer Nuestro Nuestra puerta De nuevo Y No hay problema Lo hacemos Lo bueno Es de que El cliente Quede Satisfecho Y Pues De eso Vamos a Vamos a Seguir haciendo Trabajos A este cliente Y siempre La La finalidad De De tener contento A nuestros clientes Son las posibles Recomendaciones A futuro Como les había dicho Siempre 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 Una Un buen trabajo Traerá buenas Recomendaciones Hay personas Que me pueden Esperar hasta Dos o tres meses Para que yo les haga su trabajo Porque les gusta El trabajo que hacemos Gracias a Dios Que no Pues no padecemos De De que nunca Nunca estamos Desocupados Siempre estamos Siempre estamos Este Siempre estamos Buscupados Bien Y en nuestra agenda Trabajo solo Fabrico solo Porque Pues si este Soy algo especial Para mis trabajos Me gusta Que mis trabajos Vayan como Como si fueran nuevos Como si fueran de fábrica Bueno amigos Ahorita voy a montar Esta lámina Encima de aquella Para mostrarles Como va a quedar En un momento Adiós